Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que nos importa que absurdo parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos queremos, es la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos, hoy navegaremos con el alma abierta Olvida a la gente, ellos ya no existen al cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a desperdiciar No me amo Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Lo que quiera No lo soigo Música muchacho Esa noche, esa noche las estrellas no brillaban Brillabas tú en todo el universo Era tu voz, la tierna melodía Que haciendo eco te amo repetía Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Esa noche, esa noche cuatro grillos murmuraban Letra por letra, aquel mágico verso Éramos dos, esa noche cuatro grillos murmuraban Y un sueño florecía Eran las dos Y en mi alma amanecía Amame y déjame amarte a mi manera Tómame sediento de ti, mi cuerpo espera Amame y déjame amarte a mi manera Y que diga a la gente Amame y déjame amarte a mi manera Amame y déjame amarte a mi manera Y que no falle el tiempo roce de tu piel Sencillamente es que me canso de hacer nada Y entonces tiempo a recordar Para recordar cosas de ayer Y más no pienso en vivir sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me apareció claro Encierto bris, encierto bris, siempre me pone el corazón ¡Selicidad! ¡Ay, ay, sentimental! No puedes que extrañe tanto el dulce de tus precios Ya te disfruto la amargura que hay en mí En el espalto no favorecen los cerezos Hoy no soy así, hoy no soy sol, por eso es que estoy así Más no se piensa en que vivir sin ti no doy Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente es que me amaneció claro Encierto bris, encierto bris, siempre me pone el corazón ¡Sentimental! 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 ¡Felga! ¡Sentimental! 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 Diseñame que quiero ser todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus jimeras Y tu felicidad Diseñame los besos que sellen el pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más bengalas Si tu luz va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo, a tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que aquí hay un altar donde tú vives Donde nace mi canción Y el versito Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí En mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti Para ti nací Diseñame Y en mí hay un altar que es para ti Hiriendo mi felicidad Me alejo La petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé No sé Tantuajes de tus besos Llego en todo mi cuerpo Tantuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo un piso ver Tus ojos respirar Tu aliento Hoy creo que lleno de ti De ti ¡Como dice el chamaco! ¡Como dice el chamaco! ¡Como dice el chamaco! Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor El corazón Me marcho Seguro de que te olvide No estoy Tantuajes de tus besos Tantuajes de tus besos Llego en todo mi cuerpo Tantuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo un piso Se me hizo un piso Ver tus ojos respirar Mirar tu aliento Voy pero te llevo Dejo De mí Voy pero te llevo Dejo De Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y vamos a darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Y puedo cambiar el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria El secreto amor El secreto amor El secreto amor Palmas De la pena No me vives No suspires No me llames Aunque me ames De la pena El secreto amor El secreto amor El secreto amor El secreto amor La gloria De la pena La gloria Ándale Ándale Báílale 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 Ándale 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 Más de arriba Otra vez Bueno, ya ganaron los turistas No, no, aunque me ames Te da, te verás Soy tu amigo, hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Señoras y señores Porque usted lo pidió a la remesa El rey encaricado El señor Joao De la ciudad Lo que hicieron Me duele mucho Me parte el alma, pero que te lo hace Ahora arranco con mi arrastrado orgullo Buena macho de ti, no lo vas a creer Que yo no quisiera tocarte pena No es que deshobre, que tu alma es buena Por verme llorar Voy a llegar sin abrir la sala Y aquí se termina, aquí se termina este amor Mi monero, mi amor de tu vida Porque te quiero Me voy a la libertad, sé que vuelve a este amor Que es tu felicidad Marejito Aguardeo Deseo que encuentres toda la felicidad que yo tenía para poder dar No lo logré, perdona Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto Queriendo, queriéndote tanto, pues te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo Soy un idiota, te perdí, pero te amo No Yo no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por una senda equivocada, cuando me diste amor, ese amor puro Hoy no puedo exigir nada Solo que seas feliz Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte entero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en ese mar de tu abandono Ni yo me perdono Ni yo me perdono Ni te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo, te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu mar Si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, ese miedo ocupada con tus cosas Perdóname si en algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si, si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si, si un día siente frío Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, hoy, te mando estas veinticinco flores Recíbelas, mujer, no digas no Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si, si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Si, que se vien ocupada con tus cosas Y, perdóname si en algo me interrumpí Hoy, hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si, si un día siente frío tu corazón Recuerda, mujer, que alguien te ama Ponle saba fresca en un carron Más por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabrás si escondes mi tarjeta Ponle saba fresca en un carron Llévalo al burón junto a tu cama Si, si un día siente frío tu corazón Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta todo Todo me gusta De ti Te enter en tus manos Cuando te saludo Y sudo Sudo de nervios de pensar que pudiera tocar, tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me gusti, soñaste si soy el mayor de mis placeres, me gusta, 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 me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni es mi amor Es algo más Que no debo tener más de un amor Dice que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis sueños Lo de ella y yo es más que amar ¡Vívanse! ¡Vamos! 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 Me contaron de Romeo y Julieta y pensé, qué hermoso cuento. Y ahora resulta que es más grande y que es más bello esto, esto que por ti yo siento. Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y sería un honor y amor ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué hermosa canción! Ahora sí que es del alma, del alma. Por darle rienda suelta a mis santos Por no tener conciencia De la misma Por eso ayer hice llorar Sus ojos Y hoy mis ojos también Hacen lo mismo Por no medir Los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y esta casa con mi alma rota ¿Qué tal? Se siente corazón Ahora sí te pegado Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Ahora sí te pegado Ahora sí te pegado Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la he cobrado Y al fin te la he cobrado Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y al fin te la he cobrado Y ahora está como está Con mi alma Con mi alma rota Y al fin te la he cobrado 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 Me solta yo primero, después un cantador marquero, y la barba es volar. Y las mariposas son las que proyectan, y nos enseñamos los primeros en lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, con la barba es volar. Y nos esperamos los primeros en lo que es el amor. Y en una tarde de prima vez, hoy es invierno y año, el mismo pasado, y el mismo día. Y en una tarde de primavera, y en una tarde de primavera, y el mismo día. Y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, 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 volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, 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 volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, volarán en el redón, y nos entregarán un nivel a peña de lo que es el amor. y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas, venderán un nivel a peña de lo que es el amor. Y las mariposas, y la mariposas, y las mariposas, y las mariposas, en los golpes, y los condenados. He andado en mi lugar, es conocible, ya ciudad es más, solo quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver Es el pueblo en la montaña, donde tengo mi cabaña, mi razón de ser Como añoro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí, quiero volver Oh, a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos, a mis paisanos, yo quiero volver Azul Julián De ese pueblo en la montaña, que de luz del sol se baña, que el amanecer es suya Hey, gracias Ya Con ese país, en Chicago, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo, en el mundo pasó y quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A este pueblo en la montaña que de luz de sol se baña, que de amanecer Como extraño mi suelo en los cuantos de mis abuelos, como quiero volver Quiero volver, sí, sí, quiero volver A tus padres, mis hermanos, mis amigos, paisanos, yo quiero volver A tu, tu liasla Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña, que de amanecer A tu, tu liasla Desde pueblo en la montaña no tengo jamás mi razón de ser A tu, tu liasla 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 A tu, tu liasla